hola muy buenas locos de youtube bienvenidos al canal de los hermanos consolas y al unboxing de estos tochos gordos que tanto os gustan que tanto me gusta bueno pues como estáis viendo aquí vamos a proceder de aquí a nada al desempaquetado de Saint Seiya de caballos del zodiaco la batalla de santuario la hit gear edition para que veáis la caja es súper llamativa llama un montonazo la atención para que la veis viendo vais a ver el contenido que trae el videojuego una camiseta unos dlcs y una réplica del casco de caballero de oro del sagitario impresionante bueno por detrás lo típico y por delante lo típico muy bonito la batalla por el santuario bueno pues contar un poquito la historia esta edición está descatalogada muy difícil de conseguir yo tuve la suerte en el game de almería de que quedaba una central y me la enviaron a un precio excepcional no me lo pensé joaquín de muchachos joaquín de la tienda de almería muy simpático un gran gamer me dijo pero sólo queda una no pierdas la oportunidad porque esto es muy codiciado soy un gran fanático de los caballos del zodiaco me han acompañado desde mi infancia me encanta y nada aunque ya tenía el juego anteriormente ya lo tengo bueno nunca está de más tener una pedazo de 100 coleccionistas así que poneros cómodos no porque cámara en mano vamos a proceder al unboxing yo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!